...a dar comienzo a nuestro servicio dominical en Centro de Avivamiento Cristiano. Aleluya. Alabado el Señor. Mira quien está a tu lado y dile que bien te ves en la casa del Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Alabado el nombre de Cristo. Aleluya. Como decía el salmista, yo me gocé por los que me decían a la casa de Jehová iremos. Vamos a ver nuestras Biblias en el libro de los Salmos y vamos a leer precisamente un cántico de David. El Salmo 108. Gloria a Dios. Amén. Salmo 108. Gloria al Señor. Aleluya. Le adoramos. Y nos disponemos a leer la palabra del Señor con absoluta reverencia. Mi corazón está dispuesto, oh Dios. Cantaré y entonaré salmos. Esta es mi gloria. Despierta de salterio y arpa. Despertaré al alba. Te alabaré, oh Jehová, entre los pueblos. A ti cantaré salmos entre las naciones. Porque más grande que los cielos es tu misericordia. Y hasta los cielos tu verdad. Exaltado seas sobre los cielos, oh Dios. Y sobre toda la tierra será el tecido a tu gloria. Para que sean librados tus amados. Salva con tu diestra y respóndeme. Dios ha dicho en su santuario, yo me alegraré. Repartiré a Siquén y mediré el valle de Sucot. Mío es Galahad. Mío es Manasés. Y Efraín es la fortaleza de mi cabeza. Judá es mi legislador. Moab la bastija para lavarme. Sobre Edón echaré mi calzado. Me regocijaré sobre Filistea. ¿Quién me guiará a la ciudad fortificada? ¿Quién me guiará hasta Edón? ¿No serás tú, oh Dios, que nos habías desechado? ¿Y no salías, oh Dios, con nuestros ejércitos? Danos socorro contra el adversario. Porque van es la ayuda del hombre. En Dios haremos proezas y él hollará a nuestros enemigos. Benito el nombre del Señor. En Dios haremos proezas y él hollará a nuestros enemigos. Aleluya. El salmista comenzó este cántico diciendo mi corazón está dispuesto, oh Dios, cantaré y entonaré salmos. Dios, esta es mi gloria, esa es tu gloria, esa es mi gloria, esa es la gloria del pueblo de Dios. Alabarle, glorificarle. Aleluya. Y entonces dice despiértate salterio y arpa. Como si dijéramos ahora despiértate piano, despiértate guitarra, despiértate batería. Despiérdense los instrumentos musicales para la mano a Dios. Aleluya. 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 Alabado el Señor. Y él dice con esta música voy a despertar al alma, voy a despertar a la mañana. Aleluya. Estamos despertando este nuevo día con alabanzas. Aleluya. Para regocijarnos, alabado el nombre del Señor en su santa y poderosa presencia. Vamos a orar. Padre, invocamos tu santo nombre en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, nuestro Salvador y Redentor. Para suplicarte en este tiempo que tu Espíritu Santo, aleluya, sea propicio a las necesidades de tu pueblo en este día. Señor, que la presencia dulce de tu Espíritu Santo, poderosa, se deje sentir. Que podamos estremecernos en tu presencia. Que este sea un día en el cual verdaderamente tengamos experiencias contigo. Oh, Señor, muévete con poder en medio de tu pueblo. Muévete en cada corazón, en cada vida. Mira a aquellos que aún vienen de camino, que también sientan este vivo deseo de alabarte, adorarte y recibir tu palabra. Oh, gloríficate, Señor, que todo lo que hagamos hoy en este lugar, de palabra o de hecho, lo hagamos en el nombre de Jesús. Y para glorificar tu santo y poderoso nombre. Bendice a tu pueblo, Espíritu Santo de Dios, muévete. Espíritu Santo de Dios, te damos toda la libertad. Espíritu Santo de Dios, manifiéstate. Oh, Señor, que tus dones se manifiesten esta mañana. Oh, Señor, que tu poder se manifieste de una manera poderosa. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, lo declaramos, lo creemos, aleluya, y lo recibimos para la gloria de Dios. En el nombre de Jesús, aleluya, aleluya, aleluya. Y si tu corazón está dispuesto, vamos a pedirle al grupo de alabanza que comience a ministrarnos alabanza y adoración. Entonces, le dan la gloria a Dios, porque despertaron esta mañana. ¿Sabías tú que si despertaste en esta mañana no fue porque despertó tu despertador? Fue porque el Todopoderoso te ha dado la oportunidad de vivir un día más en su presencia. Para que le agables y para los creadores, para que le exaltes con todas las fuerzas de tu corazón. Porque ese es el propósito nuestro en este lugar, en esta mañana. ¿Cuántos dicen amén? Le damos gloria a Dios. Le dan la gloria a Dios. Para que le agables y para los creadores, para que le exaltes con todas las fuerzas de tu corazón. El hermoso, eres Jesús Soy tu palabra, es tu amor Cuando odio, eres Jesús Es tu poder, es tu amor Cuando odio, eres Jesús Como me hizo a ti, nació libertad Y te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria A ti Jesús Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria A ti Jesús El hermoso, eres Jesús El hermoso, eres tu amor Glorioso, eres Jesús Y te doy gloria, gloria Y te doy gloria, gloria Y te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria A ti Jesús Te doy gloria, gloria Te doy gloria Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Te doy gloria Te doy gloria Te doy gloria Todo lo que hemos de lograr Lo hemos de lograr En el nombre de Jesús Por su Santo Espíritu Amén Te doy gloria 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 Con el quesito No es tu fuerza No es No con fuerza Sino con tu santo espíritu Señor Sino con tu santo espíritu La vida es débil, fuerte soy La vida es pobre, rico soy La vida es triste, alegre estoy Por la sangre de Jesús La vida es débil, fuerte soy La vida es pobre, rico soy La vida es triste, alegre estoy Por la sangre de Jesús Yo venceré Yo venceré Yo venceré Tu espíritu Yo venceré Yo venceré Yo venceré Yo venceré Yo venceré Yo venceré Tu espíritu No es No es No es No es Confesar Pero si no es un trato en fin Sino con tu santo espíritu Aleluya Aleluya Sino con tu santo espíritu 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 La vida es débil, fuerte soy La vida es pobre, rico soy La vida es triste, alegre estoy Por la sangre de Jesús La vida es débil, fuerte soy La vida es pobre, rico soy La vida es triste, alegre estoy Por la sangre de Jesús Yo venceré Yo venceré Lo tiado así Yo venceré Yo venceré, yo venceré Con su Espíritu Yo venceré, yo venceré Yo venceré, yo venceré Yo venceré, yo venceré, yo venceré Yo venceré Yo venceré, yo venceré Yo venceré, yo venceré Yo venceré Yo venceré Y yo venceré En el nombre de Jesús Ya tenemos la victoria ¿Cuántos lo dicen? Ya la tenemos Amén, así es Ok, un nuevo mañana después Ahorita no vamos a celebrar con Jesús, eh Bien Me sigo a los danza Es por el vencimiento declaramos que no esté en la marida Esta fiesta viene el pueblo santo, la fiesta, la fiesta de los esforzados Lo vivos danso, los jóvenes y viejos declaramos que no esté en la marida Esta fiesta viene el pueblo santo, la fiesta, la fiesta de los esforzados Los vivos danos, los jóvenes y viejos declaramos que no esté en la marida Esta fiesta viene el pueblo santo, la fiesta, la fiesta de los esforzados Hoy nos canta, nos obedece y me contesta a vos, que no es el lugar ahí que está. Quiero alabarte, quiero gozarte, con alegría quiero danzarte, y yo espero todo el tiempo, quiero saltar las vueltas sin cara. Quiero alabarte, quiero gozarte, con alegría quiero danzarte, y yo espero todo el tiempo, quiero saltar las vueltas sin cara. Quiero alabarte, vivo en mi torre en la vida, quiero alabarte, quiero vivir a mi amor y quiero alabar coracciones de gracias con amor, con tu y yo y con su amistad. Quiero alabarte, vivo en mi torre en la vida, quiero alabarte, quiero vivir a mi amor y quiero alegría quiero alabarte, con acciones de gracias con amor, con tu y yo y con su amistad. Quiero alabarte, vivo en mi torre en la vida, con alegría quiero alabarte, a vos, 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 a A vos en, a vos en, a vos en la tierra que nos dio A vos en, a vos en, a vos en la tierra que nos dio Unja victoria y respuesta de los hombres Es un mundo para elugi abstención Y de los ustedes en comienzos Toda en la tierra A vos en Amén. En este lugar hay que estar, en el pueblo santo, en esta gesta, en los responsables, los costados, los jóvenes y los declarados, en este lugar hay que estar. En este lugar hay que estar en el pueblo santo, la opción que pudre el yugo. Ay, amado, yo no sé cómo esté ahí, yo estoy aquí con la piel chiquita, chiquita, chiquita. esa vigilia, pastor, esa vigilia después de estar prendido como santo van a ocurrir milagros aquí hoy en el nombre de Jesús vidas transformadas en este lugar hoy en el nombre de Jesús corazones cambiados en el nombre de Jesús cosas han comenzado a ocurrir en medio de la danza Él habita en medio de la danza pero sabes que Dios está buscando adoradores y por qué adoradores y no adoradores porque Dios ya se robó de una creación que le adora que le alaba dice que la creación le alaba los cielos cuentan su gloria todo lo que creó Dios le alaba entonces Dios está buscando gente que le adore en espíritu y en verdad Dios está buscando en ti lo que no puede hallar en un perro un espíritu que le adore al Padre y eso solo está en ti no hay ningún otro ser en la creación que pueda dar la adoración a Dios porque solamente nosotros tenemos un espíritu que pertenece al Padre por el cual clamamos así dice su palabra Abba Padre oh levántate un brazo al cielo y le dios déjame ver tu hermosura déjame ver tu gloria en esta mañana Señor y le dios y le dios y le dios Jesús Jesús estoy esfuerzo y en tus manos lo rindo todo Señor abren mis ojos abren mis ojos lléjame verte quita las penas que me han cerrado abren mis ojos yo quiero ver muestra tu gloria y tu gran votar quiero mirar tu hermosura y contemplar en tu majestad abren mis ojos Jesús hizo muestra tu gloria y tu votar Dios me aguarde me entreguai Jesús el sonho es nuestro y el buscado oído todo Señor abren mis ojos déjame ver quita las penas que me han cerrado abren mis ojos yo quiero ver yo quiero muestra tu gloria muestra tu gloria y tu gran votar quiero mirar quiero mirar tu hermosura y contemplar tu majestad abren mis ojos Jesús Jesús Cristo muestra tu gloria le quiero le quiero mirar le quiero mirar quiero mirar tu hermosura y no temblar tu majestad abren mis ojos y no temblar y no temblar y no temblar tu majestad abren mis ojos jesucristo jesucristo muestra tu gloria muestra tu gloria y tu bondad y no temblar quiero mirar quiero mirar tu hermosura y no temblar y no temblar y no temblar tu majestad abren mis ojos jesucristo cuesta tu gloria y tu bondad y no temblar quiero mirar tu hermosura y no temblar tu majestad Mueve el Dios, muévete el Dios Aprende y se lo forman Que sea su cielo Revejate, revejate Encuentra tu nombre, tu voz Quiero mirar tu presencia, Señor Decirle que hay Y no tendrá lugar Aprende y se lo forman Aprende y se lo forman Que sea su gloria Y no tendrá lugar Aprende y se lo forman Que sea su gloria Aprende y se lo forman Señor Que lindo eres Antes de ti nos bendimos hoy, Señor Bendito de ti a él, ríndete a él Si quieres ver su gloria Y ríndete a él Porque un corazón Encontrito y humillado No me haces a él El Señor que es a mi corazón Aprende y se lo forman Aprende y se lo forman Aprende y se lo forman Ante ti Y yo A tu lado Por siempre Yo estaré Levanto mis manos Misericordioso Misericordioso Yo solo quiero Yo solo quiero darle Gloria a él Aprende y se lo forman Amo a ti Y con mi voluntad Mi santidad Mi santidad Me poso ante tu altar Señor Tomando mi sed Levanto mis manos Y a tu lado Por siempre Me estaré Levanto mis manos Sanciaré Misericordioso Mi Dios Mi vida está Escondida en miel Solo quiero Darle gloria a él Con mis manos Hacer a él Misericordioso Y Dios Mi Dios Mi vida está Escondida en miel Solo quiero Darle gloria a él Yo solo quiero Darle gloria a él Tú solamente quieres Darle gloria a él Levanta tus manos al cielo Toda la iglesia Levanta sus manos al cielo Porque toda la iglesia Todo perfecto Todo bien Y ahora en nombre de Jesús Yo declaro Señor Que una unción fresca Señor Viene sobre esta iglesia Señor Llena Señor Llena tu iglesia Vos satúranos con tu presencia Y le estoy levantando mis manos Señor A ti elevo mi adoración A ti elevo mi espíritu Que está ahora Señor Yo necesito más de ti Y de Dios Lléname 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 en el nombre de Jesús No quiero hacer activación Lléname Lléname Oh Dios me está llenando Dios me está llenando El Espíritu Santo se está moviendo El Espíritu Santo se está moviendo Oh siente como una risa Y como una risa Que te va Oh Que te va A ti elevo mi adoración Lléname en el nombre de Jesús El Espíritu Santo se está moviendo Ahora Dios tú De 에 Mi vida está en su vida En el nombre de Jesús Yo necesito más la vida Tu ¡Suscríbete al canal y activa notificaciones! Levanto mis manos hacia él Misericordioso y Dios Tú eres mi Señor porque Mi vida está escondido en él Siempre lo siento en tu presencia Solo quiero grabar mi flor por él Solo quiero darme flor a él Siento su presencia Siento su presencia, disfruta su presencia Siento su presencia ¡Bernas gracias! Ah, 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 ah... Ojalá me daba...